Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos al segmento Profundizarse. El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de la sostenibilidad para las empresas desde el enfoque económico en momentos de crisis. Para ello me acompaña Edgar Bermúdez, quien es representante de Fundación Avina en Nicaragua y también es especialista en responsabilidad social. Bienvenido Edgar, me encanta que hablemos sobre este tema tan importante para todas las empresas como es la sostenibilidad que tiene que ver con el enfoque social, económico y ambiental. Por ello me gustaría que iniciemos contestando a esta pregunta que tiene que ver qué es exactamente una empresa sostenible. Muchas gracias Margin por la invitación a este tan importante programa. Creo que es clave que en estos momentos de ansiedad y a partir de la crisis que se generó en abril, en este año en nuestro país, podamos hablar de cómo el enfoque de las empresas tiene que atender todas esas exigencias y todas esas necesidades de subsistencia, de trabajo, de posicionamiento, de continuidad y de permanencia en un mercado que tiene tantos elementos, digamos, sensibles y susceptibles a este entorno de crisis que estamos viviendo actualmente. Perfecto. El tema de la sostenibilidad es importante para todas las empresas, sobre todo para poder enfrentar momentos de crisis. Por ello me gustaría saber cuáles son las ventajas de la sostenibilidad para las empresas y también para las pymes desde el aspecto económico. Sí, creo que es importante que reconozcamos y entendamos que la sostenibilidad de una empresa siempre está marcada por esos tres grandes pilares, que habla de lo económico, lo ambiental y lo social. En tiempos de crisis evidentemente las empresas tratan de basarse en sus fundamentos más internos de operación y de funcionamiento más allá de lo externo. Es por eso que la forma en la que crisis impactan al sector empresarial es distinto dependiendo del tipo de empresa, del sector, del rubro, de la intensidad a la que se ven expuestas estas empresas y así es donde vemos que la capacidad de reacción también está vinculada con ese tamaño de la empresa, con los recursos que tiene y con el enfoque con el que vienen trabajando sus estrategias de responsabilidad social. En el punto de vista económico nosotros desde hace ya un buen tiempo hemos visto cómo las tendencias están dejando de ver a las empresas sólo como un agente económico, de generación de renta, de impuestos, de generación de empleo, de generación de utilidades, sino que se están convirtiendo también en un elemento que garantiza relaciones más a mediano y largo plazo con las comunidades a través de sus vínculos con su cadena de valor, a través de la misma generación de empleo, de cómo las empresas van creciendo y cómo garantiza que ese aspecto económico sea sostenible en todos los eslabones de la industria en la que ellos participan. Por lo tanto, una empresa grande puede tener estrategias de garantizar la estabilidad laboral, de brindarle algunos servicios a los empleados como transporte, como viáticos de alimentación, cuando digamos el aspecto económico se vuelve más crítico, pero cuando bajamos al nivel de pequeñas y medianas empresas se vuelve más traumático porque las capacidades de reacción a una necesidad de subsidio para toda la plantilla se vuelve como más dramática. Por lo tanto, el asegurar el empleo para la planilla de una empresa PYME se vuelve fundamental más allá de brindarle las condiciones de subsidio de transporte, subsidio de alimentación, recorridos, cosas como esas que de pronto grandes empresas sí tienen la capacidad de hacer. Entonces, cuando hablamos del aspecto económico en materia de sostenibilidad en tiempos de crisis para pequeñas y medianas empresas, estamos hablando del aseguramiento del empleo, estamos hablando de llegar a acuerdos con tus empleados para poder ver cómo de pronto tenés una jornada laboral a medio tiempo, cómo podés hacer trabajo desde la casa para evitar la exposición a cualquier tema de inseguridad o incluso de ahorro, porque tal vez los mecanismos para llegar de la casa al trabajo son más caros, son más dilatados, se vuelven más improductivos, más inseguros y eso es parte, digamos, de lo que las pequeñas empresas también deben y tienen que hacer en la medida de sus capacidades. Por ello, me gustaría también que nos expliques un poco sobre cómo los líderes y empresarios pueden incluir dentro de su modelo de negocio, de su empresa, una agenda sostenible. Yo creo que la responsabilidad social en los últimos años, a partir de la ISO 26000, de la batería de indicadores de RSE como los que funcionan a nivel de toda Centroamérica y muchas otras corrientes conceptuales han venido evolucionando hasta lo que conocemos incluso hoy en día como lo que es ciudadanía corporativa, que ya es un concepto que llama a que las empresas, más allá de ser un agente económico, de que administren los impactos y las consecuencias de sus acciones en materia ambiental, se vuelvan también como un actor clave en materia social. Y hemos visto cómo recientemente todo este entorno de crisis que estamos experimentando ha llevado a una opinión más pública y más directa de muchos sectores de la parte empresarial a hablar sobre los temas sociales, sobre los temas políticos, los temas de democracia, los temas de institucionalidad, porque al final de cuentas somos parte de un ecosistema que no solamente tiene un componente económico, no solamente es administrar los impactos en materia ambiental, sino también ver cómo generamos el mejor contexto en materia social que implica seguridad ciudadana, participación, que implica temas de democracia, de institucionalidad, porque son las reglas del juego sobre las cuales la economía puede crecer. Por lo tanto, hablar en estos momentos, y más cuando estamos en un contexto de crisis, de ciudadanía corporativa, ciudadanía empresarial, implica no solamente opinar alrededor de la generación de empleo, de las exportaciones, de ver cómo hacemos más productivas las remesas, de ver cómo incentivamos una cartera de productos o una industria emergente en nuestro país, sino cómo también atender el ecosistema social, político e institucional que da las garantías para que todas las empresas puedan tener un pleno desarrollo y puedan garantizar la estabilidad que esperamos para toda la población, para todos los emprendedores, para todos aquellos que quieren desarrollarse económicamente en un ambiente estable, democrático, institucional y amigable, digamos, desde el punto de vista personal y profesional. El tema de la sostenibilidad es tan importante para todas las empresas, sobre todo en momentos de crisis, ya has mencionado algunos aspectos, pero por ejemplo, en una situación en la cual la empresa podría perder su producción, sus productos o podría despedir también a varios colaboradores, ¿Qué se va a ahorrar si trabaja de manera sostenible? ¿Cómo va a obtener esos resultados en esos momentos de crisis? La sostenibilidad, digamos, depende naturalmente del esfuerzo y la visión que tienen las empresas, sus directivos, sus accionistas, de crear un contexto amigable, tanto interno como hacia afuera. A nivel interno, evidentemente, hablamos de los colaboradores, de seguridad industrial, de condiciones que permitan tener una visión de carrera, de los empleados que hay a esa empresa y evidentemente, entre ellos, pues la responsabilidad de administrar bien sus recursos, de administrar bien los impactos de las operaciones que ellos, obviamente, generan o administran y ese, digamos, un ámbito desde la parte interna. Hacia afuera tiene que ver con el relacionamiento con la comunidad, un mercadeo responsable, tiene que ver con temas de derechos humanos, internos y hacia afuera, tiene que ver con colaboradores, tiene que ver con cadena de valor y todos esos elementos hacen que la visión de sostenibilidad de una empresa sea consistente, sea, digamos, estable en el tiempo. Cuando tenemos agentes externos que te vienen a poner en riesgo esa visión de sostenibilidad o esa estrategia de sostenibilidad que generalmente son por agentes exógenos, externos, como esta crisis política o de pronto un evento sobrenatural como lo que está pasando, digamos, en Guatemala con esto del volcán, eso realmente ubica a las empresas en un contexto diferente de actuación y tiene que asegurar su componente interno para poder actuar hacia afuera. Por lo tanto, en tiempos de crisis, las estrategias que una empresa cuando hace íntegramente o una forma de sustentabilidad, tanto interna como externa, tiene que ver también con los mecanismos de relacionamiento que tiene con, en este caso, con su cadena de proveeduría, asegurarles trabajo, con su cadena de servicio financiero, ver cómo pueden haber mecanismos de aliviar la forma en la que se pueden seguir honrando las deudas sin caer, digamos, en una condición de impago. Y finalmente ver cómo la política pública se estabiliza de forma de que garantice seguridad, porque es uno de los elementos, digamos, más sensibles en tiempos de crisis y tener la posibilidad de que sus empleados sientan que hay estabilidad para seguir llevando el pan de cada día a su vivienda, porque cuando el tema de seguridad alimentaria o seguridad social se pone en vilo, definitivamente no hay forma de que las empresas puedan seguirse desarrollando y sean sostenibles. Muchas gracias a Edgar Bermúdez, quien es representante de Fundación Avina en Nicaragua y también es especialista en responsabilidad social empresarial. estábamos hablando sobre la importancia de la sostenibilidad desde el aspecto económico en momentos de crisis y algo también que es muy importante es tener una comunicación sostenible. De hecho, es importante saber comunicar lo que nosotros hacemos y hacerlo también de manera bastante seguida para que las demás personas o las demás empresas igual puedan saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y van a ver que después van a tener buenos resultados. Con esta entrevista vamos a irnos a un corte comercial, pero yo lo mezcco mucho más acá en Responsabilizarse.